Andrés Manuel López Obrador prepara plan B para que se apruebe la reforma electoral. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estableció que en caso de no aprobarse la reforma electoral, enviará otra iniciativa de ley que no requerirá dos terceras partes de los votos. Asimismo, el mandatario señala que es muy posible proponer una ley en la que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral. Finalmente mostró confianza en la fuerza política que tiene en el Congreso, pues afirmó que cuenta con el apoyo necesario.